Ingeniero Antonio Bautista, Shecano de Corazón, por el Comercio, Bienestar y Desarrollo San Pedrano. Amigos y amigas del municipio de San Pedro de Catepeques, los saluda el ingeniero Antonio Bautista, candidato alcalde por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, para invitarlos este sábado 4 a las 15 horas en nuestra Plaza Cívica, ya que contaremos con la presencia de nuestra candidata a la presidencia, la licenciada Sandra Torres. Gracias por ver el video.